Es que la gente no está contenta, yo esto lo veo. Y él tampoco, él tampoco está contenta. Pero ya quién puede gobernar, si no gobierna la izquierda para que la gente esté contenta, yo no sé quién va a gobernar finalmente. Primero porque no gobierna la izquierda. ¿Cómo que no? No. Usted puede decir, yo le vuelvo a decir lo que he dicho antes, usted puede decir que el letrero que pone allí pone PSOE y detrás viene Sumar, que pone PC, Izquierda Unida, Sum Sum Corda, y que está apoyado por un partido que pone Esquerra Republicana, que en teoría traducido es izquierda, por otro que es Bildu, pero también por Junts, que es más de derecha que el palo la bandera, y que por el PNV, que también es más de derecha que el palo la bandera. Por lo tanto, ya me explicará el gobierno progresista. Pero yo no voy a entrar en las charlotadas del circo electoral o del circo del Congreso. A mí no me interesa si este apoya a este o el otro deja de apoyar a nadie. Exactamente. Porque todo esto son charlotadas para marear al pueblo. Es decir, ¿cuál es la realidad? La realidad es que entre quien entre, y es igual que entre unos señores que se llaman socialdemócratas y no sé qué y no sé cuánto, o unos señores que se llaman demócratas cristianos o liberales o todo eso. Porque al final todos van al mismo sitio y todos tiran hacia el mismo lado, que no es el lado de la gente, o de la gran mayoría de la gente. Están sirviendo los intereses que sirven. Y por lo tanto, es da lo mismo. Es decir, hombre, ahora está gobernando la derecha en muchos países. Bueno, y dentro de diez años estarán los socialdemócratas. Porque echamos para atrás, pues bueno, esto va por ciclos. Hay un ciclo donde gobierna la socialdemocracia y luego hay un ciclo donde gobiernan los partidos liberales o demócratas cristianos o como le quieran llamar. Bueno, ya está, es igual. Pero vamos a la concreción política, es decir, de la gestión de unos y de otros. Pues la concreción política de unos y de otros es la misma. Porque la política que hacen es la misma en las cosas del comer. Luego están las pequeñas variaciones, que son las que pueden molestar a unos u otros según conveniencia de lo que les guste. Pero a las cosas del mollar, a las cosas del comer, es decir, tema de la vivienda, tema de todo lo público, del tema de las reformas laborales, de las clases trabajadoras, etcétera, todos van a lo mismo y van a lo mismo, es decir, y sirven a los mismos intereses. Es decir, este señor ha dicho los fondos buitres. Bueno, pues los fondos buitres, los fondos de inversión, que se han hecho unas leyes ad hoc en el gobierno más progresista de la historia, según usted dice aquí, pero que también se han hecho en la parte de vivienda que corresponde a las comunidades autónomas, donde ahí están todos, ¿no? Porque está en un sitio el PP, en el otro Esquerra Republicana con Junts, antes, etcétera, el otro el PNV, etcétera, etcétera. Por lo tanto, al final van todos a lo mismo. Y por lo tanto, todos son gerentes de los amos del cortijo. Da igual quién esté. Los que se pelean es porque quieren ser el gerente mayor del reino. Porque, claro, ser el gerente mayor del reino, pues te da primero visibilidad y luego puedes colocar a más amigos y amigas que si estás en la oposición. Pero la política es la misma. Porque, además, luego, ya de entrada, es decir, las cosas del comer, es decir, los presupuestos, etcétera, etcétera, hay que llamarlos a Bruselas. Para que unos señores y señoras que no ha votado nadie le digan si eso está bien o está mal. Y, por lo tanto, si no cumplen con no sé qué y no sé cuántos, pues ahí estamos. Ahora, eso sí, luego, para lo que interesa, hay mucho dinero para dar y para regalar a no sé quién y por ahí, ¿no? Pero luego, para la gente, pues evidentemente no hay dinero. Bueno, pues esta es la realidad. Entonces, ¿la gente por qué está cabreada? Bueno, la gente está cabreada porque va a comprar y 50 euros vuelan más que esta botellita de agua. Y no has comprado nada, ¿no? Los servicios públicos son un desastre. Antes hemos hablado del SEPE, pues podríamos hablar de cuando vas al ambulatorio, cuando vas al centro sanitario, las listas de espera para operaciones, etcétera, etcétera. Los salarios de basura que se cobran, la gente joven, no en España, sino en casi toda Europa, no tiene trabajo ni futuro de tener un puesto de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y como no hay una izquierda real, porque una izquierda real es una izquierda revolucionaria, eso es una izquierda real. Una izquierda que defienda la revolución. Como eso no existe, o existe, pero es minoritaria y ni se presenta a las elecciones, pues entonces eso es campo abonado para el populismo de derecha que le sirve al sistema, cuidado, le sirve al sistema para que estos partidos de toda la vida nos salgan con el espantajo que vienen los fascistas, votame que vienen los fascistas, votame que vienen los fascistas. Mentira, mentira. Porque todas esas personas y esos partidos son partidos sistémicos que no ponen en cuestión que su país esté en la Unión Europea, que no ponen en cuestión que su país esté en la OTAN y que no ponen en cuestión todas las políticas neoliberales que van contra las clases trabajadoras y desfavorecidas. Por lo tanto, es lo mismo. Porque yo les recuerdo que aquí, tanto miedo, tanto miedo, en Italia gobierna una señora que hace dos días nos decían que iba a resucitar a Mussolini. Pues está haciendo lo mismo que hacía el señor Draghi. Lo mismo. Y en el tema de la migración, pues lo mismo. Lo mismo. Es decir, igual. Es decir, por lo tanto, le sirve al sistema. Porque mientras la gente esté pensando que estos populistas de derecha, que es lo que son, no la ultraderecha ni el fascismo, son el peligro, le seguirá votando a los de siempre o la gente se quedará en casa. Pero entonces, ¿qué solución hay? Pues la solución es la revolución. Y se acabó la película. No hay más. Es decir, si la gente piensa, de verdad, y lo digo sinceramente, si la gente piensa que metiendo una papeleta en una urna, el día de las elecciones, se va a cambiar algo del sistema y la vida le va a ir mejor a ustedes, viven ustedes en la inopia. Antes verán a Dios, que se les aparecerá Dios, se les aparecerá Jesús y se les aparecerá el Espíritu Santo, que ver cambiar el sistema. Porque votar en unas elecciones democrático-burguesas no sirven absolutamente para nada. Para nada. Entonces, repito, ¿qué solución tenemos? No, no, la solución, repito, es la revolución. Porque el problema no es que gobierne Pepito o gobierne Juanito o Pepita o Juanita, que no se enfade nadie. O Pepita o Juanita, así que estamos todos contentos. El problema no es ese. El problema es el sistema en sí. Porque la pobreza existe porque este sistema se sostiene sobre la pobreza de la mayoría de la población. ¿Me entiendes? Y eso no lo va a cambiar ni el señor Pedro Sánchez, ni las señoras Yolanda Díaz, ni el señor Feijó, ni el señor Abascal. Y en Portugal no lo va a cambiar ni el que ha entrado, ni el que estaba antes, ni el que está. Y en Francia no lo va a cambiar Macron, ni lo va a cambiar Le Pen, ni Melenchon. Y en Alemania tres cuartos de lo mismo. Pues estamos vendidos. Porque mientras se mantenga el sistema capitalista, los pobres seguirán siendo pobres. Y cada vez más pobres. Y cada vez más gente será más pobre. Y los ricos serán menos, pero más ricos. Y eso no lo va a cambiar usted, nadie, lo va a cambiar metiendo una papeleta en una urna el día de las elecciones. Se acabó. A ver si les entra en la cabeza. No sirve para nada. Eso es la payasada electoral burguesa. Hacer creer a la gente que es libre cuando es más esclava que los esclavos de Punta Quinte. Porque es esclavo de su necesidad. Porque el sistema le convierte a la gente en esclava de su necesidad. Y como es esclava de su necesidad, no es libre. Porque la verdadera libertad se consigue cuando la gente tiene sus tres necesidades vitales solucionadas. Y el sistema no lo va a solucionar. Porque le interesa que usted siga siendo esclavo para poder comer, para poder vestirse y para poder tener un techo sobre la cabeza. Y por lo tanto, no le va a cambiar nada. Y olvídense, como decía Dante en el infierno delante, pierda toda esperanza al entrar aquí, pues ya pueden perder toda esperanza de que votando las elecciones se vaya a cambiar absolutamente nada. Es igual el que entre a gobernar. Va a gobernar para quien va a gobernar. Y ustedes, la gente trabajadora que llama y está cabreada, va a seguir no igual, peor. Ricardo Fernández-Deu le hacía una pregunta muy directa. Pónganos un ejemplo. Pues yo se la pongo. Ustedes llaman y dicen que la sanidad es un desastre. Yo le digo esto. Yo voy a poner ejemplos. La sanidad es un desastre. La sanidad se está convirtiendo, se está privatizando. Hay que pagar por el dentista, hay que pagar por las gafas, hay que pagar por todo. Sanidad. Bueno, siempre se ha pagado. La educación, sí, pues eso siempre se ha pagado. Vale. No, no, yo estoy hablando de sistema. No estoy hablando ahora de si la culpa es de Pedro Sánchez o de Mariana Pineda. No estoy hablando por eso. No dirá ninguno. No, 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 no. Yo estoy poniendo ejemplos. Digo porque dices que se ha privatizado. No, no, yo estoy poniendo ejemplos. No, no, no. Yo estoy poniendo ejemplos. Yo estoy hablando del sistema. No estoy hablando de España. Estoy hablando del sistema capitalista. Pero le ha pedido un país. No, pero usted me deja hablar o no me va a dejar tampoco hablar. Luego presume de que deja hablar. No, no, deja hablar. Deja hablar. Pero le he dejado hablar un rato largo. Lo que pasa es que no contesta la pregunta. No, no, no. No contesta porque no la sabe. Porque no se la puede decir. No, no, ya sé que usted entra en éxtasis. Yo sí que usted entra en éxtasis. Sí. Cuando ve que el Partido Socialista de no sé dónde se cae. Y usted entra en éxtasis y sube a los cielos. A mí me da igual. Usted está equivocado. No haga juicios. No, yo no hago juicios. No haga juicios. Usted sabe que el Evangelio hablaba ayer precisamente de esto. Sí, de subir a los cielos. ¿Recuerda lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Pero yo estoy ahora hablando. Porque claro, decir un país, ¿no? Entonces, no. Yo voy a poner los ejemplos. Los ejemplos. Sistema... Y luego hablaré del país. Sistema capitalista. La sanidad privada. 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 ¿No? Y el que no tiene dinero se muere. La educación, cada vez peor. La de las élites, no. La educación de la gente. Normal. Normal y corriente. La juventud sin ningún tipo de futuro. Sin trabajo. Los trabajos que hay, precarios. La gente cobrando miseria. Vas a las tiendas y cuesta lo que cuesta. Mientras tanto, hay gente que es multimillonaria. Multimillonaria. Y se dedica la vida... Ha venido a la vida a pasar unas vacaciones muy largas. Hasta que le toque la hora de irse. Bueno, esta es la realidad del sistema capitalista. ¿Y dónde está el país donde esto no pasa? El sistema comunista que yo hablo. No existe. Sí existe. Sí existe. Pues dígalo. No, no. Hoy en día, hoy en día, está Cuba. Si no existiera el bloqueo... Ah. No, no, no. No, no. Si me deja hablar, porque claro, el problema... Tal vez Venezuela también. No, no. Venezuela no es comunista. O Cuba. Ya te lo he dicho varias veces. Irán, la República... No, no. Irán no es... No, no metas a la gente. A ver, Ricardo. Yo pregunto. Tú tienes más nivel para no bajar a estas chorradas. Es decir, en Cuba, la sanidad es gratuita. La mejor sanidad del continente americano es la cubana. La mejor sanidad del continente americano es la cubana. Pero no hay medicamentos. No, no hay medicamentos porque no les dejan entrar los medicamentos. Claro. Eso se lo dice a tus defensores de la libertad. Que son tus amigos americanos. No, no, no. A tus amigos americanos, defensores de la libertad. La educación cubana, la mejor educación del continente americano. Y lo bueno son libres y el malo son poquitos. No, no, no. Todo el mundo es libre. Igual que en Estados Unidos, igual que en... Son libres, son igual de pobres que los que están tirados por las calles de San Francisco, de Los Ángeles, de Nueva York, metidos con el centanilo. Igual. Y si no, un día te pondré las imágenes aquí para que veas las ciudades norteamericanas. Vale, ya has dicho un país. No, no, no. No, no, no. Y si quieres, yo ya hablo de la experiencia que yo tuve. ¿Eh? Yo vivía en un país donde se gobernaba para la dignidad de la gente. Aquí vemos desahucios cada día. Desahucios cada día. El sábado hubo dos en Barcelona, en El Raval, de gente de 80 años. ¿Eh? En el país que yo viví, la RDA, no se desahuciaba a la gente. La sanidad era gratis. Totalmente gratis. Hasta ponerte dentadura postiza. Y las gafas. La educación era gratuita toda. Toda. Hasta la universitaria era gratuita. Todo el mundo tenía trabajo. Entonces, ustedes elijan. No me da igual. Pero si ustedes llaman aquí para decir que esto es un desastre, yo les digo donde no era un desastre. Vale. Luego les venderán la moto. ¿Eh? De la falta de libertad. No, la libertad también falta. ¿Eh? Porque está muy bonito poner un papel. Usted tiene derecho a un montón de cosas, pero no las puede ejercer porque no tiene dinero. Entonces, tampoco es libre. ¿Eh? Tampoco es libre. Vamos a seguir. Porque dice que tiene derecho... No, déjeme acabar. Pero bueno... Porque dice que tiene derecho a tener una casa. No, hablaré lo que me dé la gana. Porque tiene derecho a tener casa. Pero si no tiene dinero, no se puede comprar una casa. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, ¿dónde está la libertad de tener una casa? Y el derecho de tener una casa si no se la puede comprar. Pues esa es la realidad del sistema capitalista. Vale. Y lo demás son milongas que le venden a la gente. Después de la misa en do mayor de Mozart... ¿Te ha gustado, eh? ¿Te ha gustado? No, es que como hablas de la... De Mozart, gracias. Como hablas de la... De Mozart. Pero déjeme hablar. Pero no, primero voy a coger una llamada. No le estoy cortando la llamada. Le he dicho que después me da usted la palabra después de la misa. No se la dé y me mega como usted me hace siempre. ¿Eh? Porque después hay la llamada y después de la llamada hay otra llamada y entonces no tengo derecho a réplica cuando se está hablando de un país de gente que no ha estado y no tiene ni pujeteria idea. Bueno, ahora le da la respuesta. Nadie puede. Pues ya está. Ahora le da la respuesta. Yo he estado en Cuba no una vez ni dos. He estado 20.000 veces. No, no, 20.000 no. He estado cuatro veces. Cuatro veces, sí. ¿Y qué has visto en Cuba? Seguramente más veces que tú. No, yo no he estado. Miseria. ¿Has visto miseria? Miseria. Y en Estados Unidos no la has visto. Miseria por dos. No has visto miseria en Estados Unidos. Vamos al teléfono, por favor. Ah, vale. Pero no una miseria generalizada. No, no, claro, claro. Cuando le quites el bloqueo, si hubiera sido cuando la Unión Soviética le apoyaba, no hubieras visto la miseria generalizada. No, hubiera visto misiles. No, no, claro. No, no, no hubieras visto. Porque vemos lo que nos interesa ver. Esto no habría visto misiles. Vemos lo que nos interesa ver. Bueno, ahí voy a... Vemos lo que nos interesa ver. Yo soy de los que pienso que la revolución aún se puede hacer desde dentro. Señor Villarroya, usted, y lo ha explicado muy bien, hay un partido que se va a sumar, Podemos, que en teoría tendría que defender los postulados del comunismo en este país. Y no lo hace. Y la pregunta es, ¿por qué no hacen estos partidos de la revolución? ¿O es que no representan a una parte, no toda, del comunismo español? Digo yo. Y no la hacen. Pues porque no son comunistas. Bueno, pero... Ah, vale, pues ya está. No la hacen. Si son comunistas, pues no hacen la revolución. O si tuviéramos un partido comunista dentro de congresos diputados, como sí que está, al menos, el nombre, pues a lo mejor podría hacer revolución desde dentro. Y no la hacen. Desde dentro no se cambia nada. Está claro. Lo que no podemos cambiar es la intimidad de... Engañar a la gente. No, no. Lo que sí que es una realidad es el bajo nivel político de muchos políticos, de muchos partidos de este país. Es una realidad. ¿Eso qué tiene que ver con eso? Pues que la gente joven, la gente joven que es el futuro de este país, no confía en la política. No confía en la política. ¿Por qué? Porque ven más praxis. Ven corrupción. Ven amiguismos. Lo que ven es estafa. ¿Estafa? No, no. Estafa, estafa, estafa de un sistema que el sistema es estafa. Vale. Punto. Y ya está. Y déjate de rollos de si se tiene capacidad o deja de tener capacidad. Estafa. Porque el sistema en sí es una estafa. Vale, señor Villarroa, la reforma del Consejo General del Poder Judicial. ¿Y qué importa eso? Bueno, pues sí que importa. Prego. Porque es un pilar de la democracia española. Vale. Aquí la cuestión... ¿Por qué no se ponen de acuerdo? El filibusterismo parlamentario. No, no. Es decir... El coño del filibusterismo parlamentario. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Estoy hablando del sistema. El sistema es lo que es. Que estás hablando de gente que no tiene capacidad y tú tampoco la tienes. Porque yo no estoy hablando del sistema. Yo no estoy hablando de lo que vote en Portugal el Partido Socialista y aquí no vote. A mí me interesa un pepino, a ver si te queda claro, lo que vote el Partido Socialista en Portugal o lo que vote en España. Me da lo mismo. Pero es que el sistema es el que es, señor Villarroa. Pues yo estoy hablando contra el sistema. No estoy hablando de lo que vote el Partido Socialista en España o lo que vote el Partido Socialista en Portugal. Está claro, está claro. Niña, está claro. Estamos aquí hablando y no saliendo de si este le vota a este o el otro le vota al otro. El sistema es el que es y no lo va a cambiar usted, señor Villarroa. Ah, pues bueno. Que vamos a ir a terminar. Claro, no hay que cambiar la gente, no yo. Por favor. Por favor. Vamos a ver, tranquilidad, tranquilidad. A ver, el tema que ha sacado el señor Villarroa y el Ricardo Fernández de EU es como muy interesante. Porque claro, nosotros estamos acostumbrados a un sistema en el que creemos que es nuestro sistema democrático. Y usted, señor Villarroa, ha puesto en cuestión estas votaciones llamando, no sé qué, de unas votaciones por la burguesía, no sé qué ha dicho. Vaya sala electoral burguera. Al tomima de la burguesía. Vaya sala electoral burguera. Pero claro, cuando tú destruyes algo, tienes que proponer cuál es la alternativa. Pues ya la ha dado. Vale. Ya está. Entonces, hablar de revolución. Oiga. La dictadura del... No, no, no. Y el sistema democrático burgués también se hizo con una revolución. No, con dos. Es que ahora parece que la democracia bajó Dios y dijo, mire, ustedes ahora van a tener un sistema democrático burgués. Mira. O mejor les pidáis pruebo santo. No, no. Se hicieron dos revoluciones. Y en las dos revoluciones le cortaron la cabeza al rey. Bien, bien. A ver si estamos ya... Ya dejamos de puñetas. A ver. Que parece que solamente la revolución bolchevique es la revolución que se ha hecho violentamente en la vida. ¿Quién ha dicho eso? A ver si miramos la historia. Nadie... No, claro. Pues ya está. Pues el bien. Claro. Hombre, es que parece que... No, no. Voy a hacer... Voy a hacer... No, es que la revolución, el que manda... No, la primera violencia no es del pueblo que se levanta contra el que manda. La primera violencia la ejerce el poder. Vale. Eh, porque... No, porque, perdona, violencia también es echar a la gente de su casa. Sí. Eh, violencia también es que la gente le corten la luz. Sí. Violencia es pagarle a la gente una miseria que tenga que ir a Caritas a comer. Eso también es violencia. Vale. A ver si nos enteramos ya, hombre. Vamos a ir cerrando porque no quiero... No, claro, no es igual. Por favor, no quiero acabar el programa sin acercarnos a las declaraciones del Papa sobre Zelensky. Además, ahora lo vamos a hacer, pero antes, por favor, explicar. Gente en situaciones complicadas y difíciles. Miseria la hay en todos los países del mundo. Claro. Sea cual sea el régimen imperante y sea cual sea el gobierno que lo administre. Claro. Yo solo me hago una pregunta. ¿Quién quiere salir de Cuba o quién quiere ir a Cuba? Es decir, ¿quién quiere vivir en Cuba? La mayor parte de la gente de Cuba se quiere marchar. La mayor parte de la gente que vive en Venezuela se quiere marchar. De hecho, lo hace, se marcha. Cuando usted vea el mundo entero deseando abandonar sus puestos de origen y marchándose a Cuba a vivir, a instalarse allí, o a Venezuela, o a los países donde impera un régimen autocrático como el que promueve el señor Villarroya, ese día me creeré que todo eso es la magnífica Arcadia a la que hay que proponer. También sale gente de Bolivia, que yo sepa, no es comunista. También se va la gente de Argentina, que yo sepa, no es comunista. También se va la gente de Colombia, que yo sepa, no es comunista. También se va la gente de Ecuador, que yo sepa, no es comunista. ¿Y a dónde se va? También se va la gente de Salvador, también se va la gente de Salvador, es que países comunistas no hay, claro, entonces dónde van a ir, dónde van a ir, no, van a ir a un país que les explota para ser carne de cañón de la explotación, porque como vende la moto, como vende la moto, como vende, no, claro, como vende la moto, de que se atan los perros con longanistas, pues ya está. No, no, eso es horroroso, no, es horroroso, es que tú hablas de, yo he visto miseria en todos los sitios, mira. Miguel, modérate, modérate, porque acabarás diciendo lo que no quieres decir. No, no, yo diré lo que quiero decir, yo sé lo que quiero decir, yo te digo, yo te digo, mira, Berlín estaba dividida en dos, Berlín estaba dividida en dos, ¿dónde veías a gente durmiendo por la calle? Porque no tenían casa, hazte la pregunta, está, se acabó la pregunta, se acabó la pregunta. Pregúntate, se acabó, no hay respuesta. Pregúntate quién recibía, quién recibía un tiro en la nuca cuando intentaba abandonar la Alemania de León. Un tiro en la nuca nadie, tiro en la nuca nadie, tiro en la nuca nadie, tiro en la nuca nadie. No, no, así no, así no, porque tú sabes cuántas personas murieron posando el muro, 400. Vete al museo, vete al museo del Chek Porzani. El museo del Chek Porzani es mentira, vete al museo de la RDA, que lo hizo la señora Merkel, no lo hizo ningún comunista. Vete al museo de la RDA, que hizo la señora Merkel, y verás cuánta gente murió cruzando el muro. Por cierto, pasó, casi la misma gente, de un lado para otro. Vete al museo de la RDA a Berlín. Parece mentira. No, parece mentira, no, es que para venir a televisión habrá que venir informado. Es decir, vete al museo de la RDA de Berlín, que hizo... No, no, te lo digo así de claro. No grites. No, no, sí grito, porque el museo de la RDA de Berlín se hizo una vez caída la RDA. Lo hizo el gobierno de la señora Angela Merkel. Por cierto, el comunista nada. Y mírate la gente que pasó de una Alemania a la otra. Y ya está, y entonces se acabó la película. Por eso levantaron el muro. Se acabó la película. Para que pasara todo el que quisiera, ¿verdad? Por eso levantaron el muro. Por eso levantaron el muro. Por eso levantaron el muro. Y te repito, y pasaba la gente. Para que pasara. Me estoy cansando, me estoy cansando.